La Copa del Rey de Tenis de Huelva echa a andar en su 99 edición presentando un cartel de alto nivel. En la antesala del 100 aniversario, el Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, decano en España, ha conseguido como en cada edición traer a tenistas de reconocido prestigio. Dominic Thiem y Denis Chapovalov serán las estrellas de un torneo que contará también con la modalidad femenina y estrenará la novedad del formato sub-15. El torneo más antiguo de España se disputará los días 11 y 12 de julio. Y el nombre de Huelva a este nivel pues tiene muchísimo peso y el torneo, que es el número 99, ya nada más que nos queda uno para el centenario, es un torneo real y un torneo que tiene muchísima importancia a nivel no solo nacional sino mundial. Tiene mucha importancia porque las primeras figuras siempre vienen a Huelva. Además, el año pasado se incluyeron también, se incluyó el tenis femenino, lo cual para mí fue desde luego un motivo de gran satisfacción. Yo hoy quiero remarcar el dato de que es, creo que también en otras ocasiones me lo habréis escuchado decir, es también el torneo más antiguo de España. O sea, Huelva no solo tiene la cuna del fútbol, lo ha dicho Pilar, tiene también la cuna del tenis, pero es que Huelva ha sabido mantener durante 99 ediciones el torneo de tenis más antiguo de España. El día antes, al comienzo del torneo, se celebrará esa novedad del formato sub-15 con entrada gratuita. Jugadores que comenzarán a jugar el día anterior a la Copa del Rey, o sea, el día 10 de julio, con una entrada gratuita para que todo el público pueda venir y disfrutar de partidos de altísimo nivel, porque van a ser los cuatro mejores jugadores sub-15, tanto masculino como femenino, de España. A falta de confirmar un cuarto tenista para el cuadro principal masculino, Javier García, ex tenista y director de la Escuela de Tenis, organizador de la Copa del Rey, ha analizado los diferentes participantes del torneo. Un ganador de Gran Slam que se retira este año, un ex-top ten que va recuperándose, recuperándose una jugadora revelación sub-21 por la huita, o un andaluz que ganó su primer punto ATP en Huelva. El director del torneo habla de esos jugadores referencia. Y como jugadores de renombre este año, por un lado tenemos a un jugador que ha sido top ten, el canadiense Denis Shapovalov, campeón de la Copa Davis, con Canadá, y a Dominic Thiem, un jugador que ha sido número 3 del mundo, un jugador que ganó el US Open y que recientemente ha comunicado que a final de temporada se retirará. En las próximas semanas se hará la presentación oficial de la Copa, a la que le falta un mes para empezar la 99 edición, y poco más que eso, para empezar con los actos del 100 aniversario. Sí, porque no tenía.